La Asociación Enlazados, Grupo de Apoyo a la Lactancia Materna de Valdepeñas, ha organizado numerosas actividades para conmemorar la Semana de la Lactancia Materna. Entre ellas cabe destacar la exposición fotográfica Amamantar Trabajando, historias cotidianas, que ha surgido de un concurso anual de fotografías sobre lactancia, convocado por el Grupo Nodriza, un grupo de educación y salud familiar de Edenia, y que han cedido a esta asociación. La exposición Amamantar Trabajando, historias cotidianas, quiere reflejar la realidad de que hay muchas mujeres, madres, que cuando llega el momento de incorporarse al trabajo, pues desean seguir dando el pecho. Entonces las fotos reflejan una de las posibilidades que existen para poder hacerlo, que es acercar al bebé a la mamá en su lugar de trabajo. Por su parte, la directora médica del Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas, Nuria del Pozo, ha puesto en valor la iniciativa de la Asociación Enlazados, dedicando este año el tema de su exposición a las mujeres que amamantan a sus hijos en el trabajo. Es un placer colaborar con ellas por diferentes circunstancias. Una de ellas es que abrir el hospital a las situaciones que no son las habituales, que es colaborar con una asociación, no centrarnos en la enfermedad, sino en la salud, para nosotros es un placer. La muestra ya puede visitarse hasta el 8 de noviembre en el Hall de Consultas Externas del Hospital Gutiérrez Ortega de Valdepeñas.